Más de mil denuncias de suplantación de identidad en la app Chivo Wallet son las que han recibido los miembros de Cristosal de parte de los salvadoreños. Este martes, la representación legal de la ONG presentó un amparo colectivo en la Sala de lo Constitucional por falta de protección a la información privada de estas personas. Una medida cautelar que implica en primer lugar que se suspende el registro de las personas mientras no se dé por escrito la autorización de las personas para la incorporación en el sistema. En segundo lugar, que exista un mecanismo de verificación para la ciudadanía para poder comprobar si sus datos han sido utilizados o no. Actualmente, si usted no descarga la aplicación o si usted no le pide a algún familiar, a alguna persona que usted conozca que le verifique, usted no puede verificar. No existe un mecanismo, se está solicitando, se anulen los registros de aquellas personas que no hayan descargado la aplicación. A propósito del tema del Bitcoin, López también dio declaraciones sobre la Conferencia Latinoamericana del Bitcoin y Blockchain desarrollándose en El Salvador, donde promotores de la criptomoneda desacreditaron el rechazo popular a la misma. Las protestas no escuché ninguna protesta válida, no escuché ninguna crítica al Bitcoin que se sostuviera. En este caso parece que los inversionistas, los Bitcoiners, cierran los ojos ante las vulneraciones que están ocurriendo en El Salvador. Evidentemente su interés es únicamente económico, es lucrativo y es respetable, pero eso no significa que puedan desacreditar y deslegitimar las denuncias y las acciones legales de la ciudadanía, que además, no solo porque le han tomado sus datos personales, sino porque se están utilizando fondos públicos sin la debida transparencia. Cristosal espera que la sala siente un precedente de protección a los datos personales de la población en el tema informático. Para la Prensa Gráfica, Ernesto Amaya.